¿Estás cansado de la misma programación y quieres salir del aburrimiento? No busques más. Mundo Fox ha llegado a Oklahoma City. Solo tienes que llamar a tu proveedor de cable o satélite, pedir Mundo Fox y listo. El mejor entretenimiento lo encuentras en Mundo Fox, americano como tú. Hola amigos, se les saluda Bianca López Valencia. Solamente quisiera tomar este momento para invitarles, para que se unan a esta fundación Make-A-Wish. Una fundación que da alegría, esperanza, vida a estos niños que padecen de enfermedades que amenazan a sus vidas. Estamos muy contentos de estar aquí con Lupita este día. Pero ustedes también en casa pueden unirse a esta organización. de solamente ayudar con su tiempo, su ayuda voluntaria es lo que necesitamos. Donaciones, si hay negocios que quisieran donar dinero o su tiempo para esta organización, solamente tienen que llamar al número de Make-A-Wish Organizations. Su número es 405-286-4000. También pueden ir a su sitio web y es oklahoma.wish.org. Muchas gracias por su tiempo y espero verlos muy pronto en esta organización. Make-A-Wish. ¡Gracias! ¡Gracias!